hola inicio la parte 12 de la serie de wicker boron seguimos en la las cuevas vamos a aprovechar para cortar algunos cuncos mientras arriba es el otoño aquí es primavera bueno pareciera porque está lloviendo bien vamos a hacer el prototipo de la conejera o casa de conejos de hombres conejo nos va a ser útil más tarde saber hacemos papiro de los cuncos que cortamos y vayamos por más juncos con wicker botón nunca son suficientes siempre le hacen falta adoro esto la imagen clásica del pantano una vez que se te acabaron de pelear entre ellos nosotros nos toca levantar el botín esto ya está quedando cada vez mejor no va a tener ninguna oportunidad mactosk no va a tener ninguna oportunidad mactosk vamos a estar por aquí vamos a estar por aquí así que debemos tener un seguro de vida no vendría la pena desactivar los ataques de los huesos perdería mucho tiempo de hacer crecer nuestra granja de abejas tengo que confesar que es lo que más me una de las cosas que más me gusta del juego es la granja de abejas es la granja de abejas lamentablemente hay que hacer algunos sacrificios en este caso eliminar algunas abejitas se me olvidó colocarme mi sombrero de apicultor vamos el dolor solo dura el momento pelea la pude haber capturado la pude haber capturado ya quedan menos para esperar a la mañana que vuelvan a salir las abejas de mis partes favoritas del juego una buena fuente de alimento una buena fuente de alimento pero parte satisfactoria hay que darle mantenimiento mantener limpia el área y sobre todo darles flores para que puedan producir la miel si no molestamos al viejo guardián no nos molestará no nos molestará a nosotros árbol guardián que tranquilizante es esto por una vez en lugar de destruir pero también tenemos que cosechar la miel es como en todo tenemos que cuidarla y obtener los beneficios ouch qué bien está quedando también hay que ampliar esto y si va a ser nuestro cambiamento de invierno tenemos que irlo condicionando con una base bien hecha y el pequeño sacrificio ya viene la luna llena nueva suerte pronto veremos otros modos de conseguir el saco y mochila de campus el cerdito me está siguiendo no está muy contento la noche llegará pronto suena como algo enorme ha llegado el oso tejón berger me gusta más ese nombre berger pero no están tan malos arbolitos suena como algo enorme hoy berger no tiene escapatoria esta vez suena como algo enorme pero no aparece tutmi alayda es como jugar a las escondidas ya está aquí hay que llamar su atención a veces basta con acercarse a él a dar un pequeño golpecito que mantenerlo alejado de los árboles guardianes hasta que termine de derribar los árbolitos y y y y y y y y Comenzó la lucha Lucha de titanes contra gigantes Ops Ya son tres Pero no olvidemos de que deben estar lastimados porque pelearon contra otros gigantes Bueno, llegó nuestro momento Después de acabar con tres árboles de guardianes debe estar muy debilitado Pelea Fácil Estoy seguro que hay gente que prefiere pelear con Berger Yo prefiero aprovechar La pelea contra otros Vamos a ampliar esta ¿Cómo le llamamos? Cocina, área de recreación Ya contamos con más recursos Para colocar piso de madera Haremos algunos cofres Y Aquí moveremos las Huellas de barro Ya no me gustó esa olla de barro Ahí Cada cosa es un lugar Y aquí Son cosas que podemos modificar Todo lo podemos modificar Mi eterna lucha por limpiar el área de arañas Estar infestado de arañas Poco a poco vamos limpiando las áreas Mi objetivo no es extinguirlas Pero tenerlas confinadas Ahí ya quedan bastantes árboles de guardianes Ese es donde salió ¿De dónde salió? Ahí ya siempre la misma historia estoy a punto de acabar con el nicho de arañas y surge una araña reina para ya se acabó simplemente la animación no paro las papas a ver nuestro cofre de seda nuevos de araña glándulas de araña se irá llenando qué bien se ve llegó el invierno lluvia de invierno me pongo mi sombrero pero debería ser usar otra roca veamos que nos trae nuestro vecino actos el muy traicionero me atacó por supuesto que quiero matos de vecina ha habido ocasiones que no tengo otra cosa que comer más que los restos de sus huesos vamos a ver la mejor época para hacer remodelación es el invierno casi pasamos la mayor tiempo en la base campamento donde se acomode necesitamos materiales para construir la otra vamos a demoler esta olla de barro y con los materiales completaremos otra olla de barro exacto nada mejor podríamos llegar a tener hasta 20 martillo es muy peligrosa ahora este arbolito está estorbando todo su tiempo las cosas se van acomodando bueno creo que me extendí demasiado por el día de hoy les agradezco por haberme acompañado nomás en la serie de wicker boron la bibliotecaria empezamos con él invierno invierno muchas gracias y espero que estén bien hasta luego vamos a ver vamos a ver vamos a ver vamos a ver